Casa de libros abiertos ¿Cómo le fue la presentación? ¿Cuál fue la recepción de los asistentes sobre estos dos libros que están dirigidos para todos los estudiantes de derecho o para los que están ya practicando como tal la profesión del abogado? Excelente, excelente, yo estoy muy emocionado, muy agradecido con todos los directivos, la rectoría y los directivos de aquí de la universidad porque es una recepción muy cálida, los alumnos muy participativos, muy atentos, muy respetuosos, se nota inclusive la calidad de los profesores porque son muy participativos, tienen muy bien definidos los conceptos, por un lado por ejemplo con la cuestión del amparo, con la cuestión del proceso penal, las reformas que inclusive se han estado publicando recientemente en el diario oficial de la federación, pero sobre todo con mucho cariño, con mucha sensibilidad y muy tiernos, muy sencillos todos los alumnos, muy agradecido con la universidad, de veras es una emoción. Claro y veíamos que muchos de los asistentes la verdad estaban muy interesados, tanto que ya hasta cuando venía acá se vinieron todos de la presentación hasta el stand de ciudad.tv para poder seguir platicando acerca de estos dos libros, pero podría mencionarnos cuál es el contenido más destacado de este manual de procedimientos penales. Sí, cómo no, básicamente lo importante es todo el libro, todo el libro, porque manejamos conceptos muy básicos de lo que es la averiguación previa, lo que es el procedimiento penal, pero yo lo que ofrezco desde a toda la comunidad de abogados, desde lo que es licenciatura, maestría, abogados que ya inclusive ya tienen su carrera ya formada en alguna institución de la república, como servidores públicos o en su despacho, que puedan manejar inclusive, espero yo que inclusive lo consideren atractivo, por ejemplo los flujogramas que se manejan en los mismos, en este caso el de procedimientos penales, que es el de averiguación previa, son unos cuadros inclusive comparativos, porque muchas veces a los alumnos se les platica, por ejemplo, de las reglas mínimas en cuanto al Código Federal de Procedimientos Penales, ahora que acaba de salir publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando hablan de las víctimas del delito y no advertimos o no les decimos a los muchachos, pero momento, no nada más es el federal, vámonos también a los códigos procedimentales de los estados, y ahí también hablan de protección a víctimas del delito, por ejemplo, o de las diligencias mínimas, la que tú quieras. También se manejan unos flujogramas ahí, algunas voces jurisprudenciales, y también manejamos inclusive un apéndice en orden alfabético, donde de tal manera que cuando en la materia clásica de temas selectos de delitos en particular, y estamos manejando así al azar, te hablo de simulación de pruebas materiales, te vas al artículo aquí entre paréntesis, notarás que está entre paréntesis el 248 bis, te vas al Código Penal Federal y ahí te habla precisamente de ese delito. La intención es que sea muy práctico para los profesores, para los alumnos, para los abogados que estamos litigando, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, y también así como muestra el libro que viene explicado prácticamente todos los pasos del proceso que se debe de llevar en este tipo de trámites legales, también se me ocurre que puede ser muy útil para las personas que se están enfrentando a una situación de este estilo de algún problema legal y les puede servir como una orientación también, ¿no? Así es, así es, de hecho en alguna ocasión lo propuse yo en lectura a gente con profesiones muy distintas a lo que es la abogacía y el comentario que yo recibí fue que estaba muy entendible, ¿no? Perfecto, bueno y también tiene este otro libro que es manual sobre el juicio de amparo, que este nos comenta que ha sido muy exitoso y que ya prácticamente se ha agotado, incluso ya mandaron traer más, pero ¿por qué no nos platica acerca de este libro en particular? Sí, de hecho yo acabo de recibir la noticia con mucho agrado y muy emocionado también porque prácticamente hace dos meses y días que salió la nueva edición, básicamente porque como todos los abogados saben en el juicio de amparo ya tenemos una nueva ley de amparo publicada, entonces nos dimos a la tarea de hacer toda la nueva edición y me acaban de enterar de que ya prácticamente está agotado, obviamente se están ya manejando las reimpresiones a esta nueva edición para que todo el público usuario pueda contar con la obra. De la misma manera que el manual de procedimientos penales, manejamos obviamente algunas voces jurisprudenciales, manejamos los conceptos generales, los conceptos básicos del amparo, manejamos también flujogramas para que el alumno, por ejemplo, los que están estudiando ahorita en la licenciatura, al momento que están viendo los conceptos generales y entran, aterrizan inmediatamente primero al amparo indirecto, pues obviamente tienen un flujograma que les va explicando los pasos que tienen que seguir, tenemos lo que es la suspensión del acto reclamado con su respectivo flujograma, tenemos el amparo directo en su capítulo 4, también donde hacemos la generalidad de la ejecución amparo directo, su procedencia y obviamente también como hemos seguido la temática en todos los libros, el flujograma de amparo directo. Estamos manejando también un índice a voces que lo tenemos en la parte última, como capítulo 5, el índice temático y esto le facilita también a los muchachos mucho el hecho de que si llega el profesor y está dando su clase en el momento que está explicando un tema en específico, se me ocurre acto reclamado, los muchachos ven en su índice temático acto reclamado y en este cuadro, en esta columna les contiene todos los artículos que la ley de amparo habla de acto reclamado. Yo supongo y yo quiero suponer que precisamente lo práctico de ambos manuales ha sido el éxito que ha permitido que se hayan agotado. Muy bien, bueno finalmente estos dos libros ya los pueden encontrar en el stand de editorial ISEF. Así es, editorial ISEF. Perfecto y pues cabe resaltar para todos los que nos están viendo que son ediciones completamente nuevas, que son muy recientes y que está actualizado, porque en este tipo de temas sabemos que va cambiando y hay que estar siempre actualizados, entonces se convierte ya en un libro de referencia para todos los profesionales del derecho y que ya lo pueden venir a encontrar aquí a la UAM en LibroFest Metropolitano. Pues le agradecemos mucho maestro Mario Alberto González y pues nada, que sigan ustedes viendo la señal de SIAD.TV y nos vemos en el siguiente día de actividades aquí en la Plaza Roja de La Guama Escapotzalco. Les agradecemos mucho y nos escuchamos el día de mañana. Casa de Libros Abierto